El presidente del Congreso, Daniel Salaberry, se refirió sobre los casos que aún están pendientes a ser debatidos en el Pleno y que corresponden a la suspensión de algunos parlamentarios por haber incurrido en faltas graves de ética, como es el caso de la legisladora fujimorista Yesenia Ponce, por haber entrado en una serie de contradicciones alrededor de sus estudios secundarios y el de la congresista Maritza García, por haber falsificado datos en su hoja de vida. Dicha comisión recomendó suspenderlas por 120 días. Todos esos temas, no solamente la congresista Ponce, sino los otros temas que ya tienen informe de la Comisión de Ética, tienen que pasar por el trámite del Consejo Directivo y es el Consejo Directivo quien finalmente aprueba la agenda del Pleno del Congreso. Yo voy a solicitar en el próximo Consejo Directivo que se traten estos temas para que puedan pasar ya a la agenda del Pleno y ahí obviamente le daremos viabilidad para que se vean cuanto antes porque son temas que nos preocupan a todos. Por otro lado, se pronunció sobre el caso de Benicio Ríos, a quien se le considera prófugo desde que se le sentenció a siete años de cárcel por el delito de colusión agravada. La abogada de este parlamentario afirmó hace dos días que el congresista tiene licencia indefinida. La información preliminar que me han alcanzado, digo preliminar porque he pedido una investigación profunda sobre ese tema, en los últimos días hemos hecho algunos cambios en la Oficina de Oficialía Mayor y por eso que hasta el momento no se me alcanza, es que el congresista Benicio Ríos en estos meses solo tendría una licencia por diez días. No existen las licencias indefinidas, no existen. Respecto a la devolución de los pagos o de los cobros indebidos que hizo, tengo entendido que luego de anunciar públicamente la decisión del acuerdo de la Junta de Portavoces, ese día por la tarde o al día siguiente a primera hora, personal de su despacho se acercó con uno de los cheques que son de semana de representación para devolverlo. Sin embargo, todo lo que se le depositó o cobró en los meses anteriores, tengo entendido que hasta el momento no ha sido devuelto. Asimismo, presentó el aplicativo de la página web del Congreso, donde se podrá visualizar solicitudes de bienes y servicios que realiza cada uno de los 130 parlamentarios. Uno de los mayores cuestionamientos que se le hace al Congreso es el secretismo que hay muchas veces con la información o la dificultad para poder acceder a ella. Con esta aplicación, cualquier ciudadano desde su teléfono va a poder acceder rápidamente, y vuelvo a repetir, a los pedidos de personal, a los pedidos de bienes, de servicios, de los 130 congresistas, de las comisiones ordinarias, de los grupos parlamentarios y de los señores parlamentarios andinos. Queremos, como lo dije desde el primer día, despejar cualquier duda que pueda haber respecto al uso de los recursos y del dinero del Congreso de la República, que es dinero de todos los peruanos. Con esto se pretende demostrar que el legislativo actúa con transparencia. La información que será digitalizada en este aplicativo corresponderá desde el 1 de agosto de este año en adelante. ¡Gracias!